Dios está aquí, está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios está aquí, está aquí Él se goza con la alabanza de su pueblo Pues sé que nos está hablando y transformando Hoy nos manda su mensaje de amor Dios está aquí, está aquí Se siente fuerte su presencia entre nosotros Más fuerte y más brillante que la luz del sol Por medio de su espíritu de amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión Este con todos ustedes Celebramos esta Eucaristía en acción de gracias por la vida de Selmira López Lotero en su cumpleaños Por el eterno descanso de Rosa Emery de Zuleta González Intención de su familia Por el eterno descanso de Ana Lidia Castaño de Martínez en su sexto aniversario Intención de su familia Y por el eterno descanso de Gustavo Mejía Betancur Intención de su esposa y sus hijos Tengan todos muy buenos días Hoy de manera especial queremos felicitar a todas las mujeres en su día Queremos pedirle al Señor que le regale a cada una de ustedes el mismo amor que le regaló a la Virgen María Para poder cuidar a su hijo Que esta sea la oportunidad también para agradecer a todas aquellas personas tan maravillosas Estas mujeres que son tan importantes en la vida de nosotros Madres, hermanas, hijas, esposas, tías, vecinas Cualquiera que sea el rol son muy importantes para nosotros Por eso colocamos aquí sus intenciones Y le entregamos al Señor su corazón Por eso antes de celebrar los sagrados misterios Vamos a reconciliarnos con el amor de Dios Vamos a pedirle perdón Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra nosotros Muéstranos Señor tu misericordia Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor tú eres la luz Y nosotros la ocultamos Por eso Señor ten piedad 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 Señor, tú eres la vida y nosotros la destruimos. Por eso, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, purifica y protege a tu iglesia con misericordia continua, ya que sin tu ayuda no puede mantenerse incólume de tu protección, dirija y la sostenga siempre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los reyes. En aquellos días, Nahamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su Señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión trayendo de la tierra de Israel a una muchacha, que pasó al servicio de la mujer de Nahamán. Dijo ella a su señora, ah, si mi Señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaría, él lo curaría de su lepra. Fue Nahamán y se lo comunicó a su Señor diciendo, esto y esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Y el rey de Siria contestó, vete que yo enviaré una carta al rey de Israel. Entonces tomó en su mano diez talentos de plata, seis mil ciclos de oro, diez vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía, Al llegarte esta carta sabrás que te envío a mi siervo Nahamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo, Soy yo Dios para repartir vida y muerte. Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Dense cuenta y verán que están buscando querella contra mí. Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, y mandó a que le dijeran, ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que vengan a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Nahamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió a este un mensajero a decirle, Ve y lávate siete veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio. Nahamán se puso furioso y se marchó diciendo, Yo me había dicho, Saldrá seguramente a mi encuentro, Se detendrá, Invocará el nombre de su Dios, Frotará con su mano mi parte enferma y sanaré la lepra. El habaná y el farfar, Los ríos de Damasco, No son mejores que todas las aguas de Israel. Podría vallarme en ellos y quedar limpio. Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle, Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, No la habrías hecho. Cuanto más, si te ha dicho, Lávate y quedarás limpio. Bajó pues y se bañó en el Jordán siete veces, Conforme a la palabra del hombre de Dios, Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño. Quedó limpio. Nahamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar, se detuvo ante él exclamando, Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara. Dios mío, Dios mío. Amén. La voz del Señor, la voz del Señor, resuena poderosa, majestuosa, es la voz del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti. Sí. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga. En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Pudo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses. Y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta, Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellas fue curado, sino nada más en el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, lo echaron del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Palabra del Señor. El salmo que hemos escuchado el día de hoy nos refleja esa sed que tenemos cada uno de nosotros. Cuando verdaderamente no dejamos que sea el Señor el que sacie nuestra vida o el que sacie nuestro corazón. El lugar que ocupa Dios en nuestro corazón es un lugar tan amplio, tan grande, que busca llenarlo todo, planificarlo todo. Pero si alguno de nosotros no permite que sea el amor de Dios el que llene todo su interior, caeremos en muchas cosas que definitivamente no nos van a llevar a nada bueno. Es por esto que una persona cuando no se ha encontrado directamente con el amor de Dios puede caer en muchos pecados como en la droga, en los pecados sexuales, en la promiscuidad, en la vanidad, en la compra desaforada de bienes, etc. Porque nada puede llenar el espacio que ocupa Dios en un corazón. El Señor tenía muy claro eso y es por eso que en este pasaje del día de hoy hemos visto a Jesús que está hablando, que se debe de expandir su mensaje y que a veces los que lo reciben de primera mano a veces no lo valoran. En la primera lectura hemos escuchado un pasaje muy interesante de Nahamán el sirio, un hombre con lepra, pero que contaba con la ayuda de Dios y que en Israel fue sanado. Este mismo ejemplo, este texto es el que está citando Jesús en su evangelio para dar a entender lo siguiente, que muchas veces Dios también se manifiesta en lugares donde no esperamos porque Dios tiene la capacidad de saciar la sed. Que tienen las personas que tienen las personas de su amor en cualquier lugar o nación. Hoy, qué bueno que nos dejáramos interpelar por esta palabra y pensáramos en lo siguiente. Mi sed de infinito, mi sed de eternidad, mi deseo de amor de Dios, ¿yo con qué lo estoy sanando? ¿Será que me estoy acostumbrando simplemente a lo poco que me otorga el mundo para llenar una sed que solamente el amor de Dios puede sanar? ¿Será que yo estoy dejando que las cosas materiales y superficiales sean tan importantes para mi corazón que no le estoy dando cabida a lo que verdaderamente vale la pena? Hoy tenemos que cuestionarnos un poco y preguntarnos con qué estamos llenando nuestro corazón. Esta persona que encontramos en el salmo no se cansó, perseveró, siguió adelante. Qué bueno que cada uno de nosotros siga así, entregándose al Señor, diciéndole, Señor, he saciado estas cosas que no me hacen bien, ayúdame verdaderamente a encontrarme con lo fundamental que es tu palabra y que es tu amor. Pidámosle pues hoy al Señor que esta palabra de Dios sacie nuestra vida y nuestro corazón y que dejando de lado todo lo superficial que no nos hace bien, podamos verdaderamente encontrarnos con lo que es Él, con su palabra, con su amor y de una vez alcanzar por todas la plenitud que hace tanto tiempo nos hace falta y que en muchas ocasiones hemos perdido. Mientras preparamos el pan y el vino pongamos aquí en el altar de Dios en medio de las ofrendas a todas nuestras mujeres para que el Señor las bendiga y las proteja. Mientras que el Señor las bendiglas de ti, haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escójeme y úsame para adorarte a ti. Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escóqueme y úsame para alabarte a ti. Hoy sólo quiero cantar para ti, Señor, para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Hoy sólo quiero cantar para ti, Señor, y mi vida entregar como ofrenda de amor. Ahora, hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te presentamos, Señor, esta ofrenda porque tú eres nuestro Dios y te pedimos que conviertas estos dones en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos, de modo que, libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosanna, Hosanna. Bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre de ti. Hosanna, Hosanna. Bendito es nuestro Dios, bendito es nuestro Dios. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te es misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos junto a la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén, dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cuánto espíritu. Cordero de Dios, que quieras. El pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros y danos la paz. Este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya estará para sanarme. No soy digno de que entres en mi casa. No soy digno de que entres en mi casa. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre y por siempre te daré mi corazón. No soy digno de que entres en mi casa. Si lo siento en mi pecho a cada instante En la risa de un niño por la calle Y en la tierna caricia de mi madre Y cómo no creer en Dios Oremos Que la comunión en tu sacramento Señor Nos purifique nuestras culpas Y nos conceda la unidad Por Jesucristo nuestro Señor Antes de finalizar la Eucaristía Encomendemos nuestra vida a San José En este año que el Papa nos ha sugerido Pedir su intercesión Enséñanos José cómo se es no protagonista Cómo se colabora sin imponerse Cómo se ama sin reclamar Cómo se avanza sin pisotear Dinos José cómo se vive siendo número dos Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto Explícanos José cómo se es grande sin exhibirse Cómo se lucha sin aplauso Cómo se avanza sin publicidad Cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz Que tengan un feliz día Y que la Virgen María los acompañe Gracias Mi alma glorifica al Señor mi Dios Gozase mi espíritu en mi Salvador Él es mi alegría Es mi plenitud Él es todo para mí Amirando la bajeza de su sierva Muy dichosa me dirán todos los pueblos Porque en mí ha hecho grande